¿Sabes quién es Godzilla? O en japonés Gojira, es un monstruo japonés ficticio que ha protagonizado numerosas películas y se ha convertido en uno de los personajes cinematográficos más famosos del cine. El nombre de Gojira surge de la unión de dos palabras, gorila, gorila en castellano y kujira, que significa ballena. Es decir, se puede pensar que el famoso monstruo es un cruce entre gorila y ballena. Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en la película Godzilla, producida por los estudios Toho. Godzilla ha aparecido en 32 películas japonesas hasta la fecha y 4 películas estadounidenses, el remake, Godzilla de 1998 y otro remake Godzilla, este en una coproducción entre Estados Unidos y Japón en 2014, después la secuela de esta en 2019 Godzilla, King of the Monsters, y posteriormente en Godzilla vs. Kong en 2021. Godzilla es una de las referencias más populares de la cultura japonesa del siglo XX, siendo descrita como un enorme dinosaurio mutante, quien genera y salva del caos a Japón y el mundo, por lo que es muchas veces considerado como antihéroe. A pesar de que su popularidad ha ido decreciendo a medida que avanzan los años, continúa siendo uno de los monstruos más conocidos en todo el mundo. Hasta la fecha, Godzilla continúa siendo uno de los iconos más representativos del cine japonés y el más importante del subgénero kaiju, el que deriva del género tokusatsu.